Hablando de muertos, no muertos, en la misma encuesta que refieres ayer, la del Reforma, Samuel García sale con 11, 12 por ciento. Movimiento Ciudadano ya tiene candidato a la presidencia. Y arranca con 11, 12 puntos. Mira, hay algo bien importante, y qué bueno que lo pusieron en la mesa, porque luego tienen la piel muy sensible, muchos políticos. Como ustedes tendrán claro, pues, yo tengo buena resistencia política y personal que no ha sido fácil, pero en todas las mediciones y en lo que hemos visto, está claro que van a haber dos polos, van a haber dos coaliciones. Así va a ser. ¿Qué ocurre? 11 por ciento, Samuel García. ¿Qué pasa con ello? Al final del camino, y en la justificación que hay, es quererle hacer el servicio al gobierno. No tienen ninguna posibilidad de ganar. Lo que están generando es querer dividir el bloque opositor y generarle alternativas. Y ese costo, los ciudadanos lo tienen que saber. En el 2021, hay que decírselo al auditorio, en el 2021, Ciro, fuimos juntos PAMPRI y PRD e impedimos que Morena tuviera la mayoría calificada. Si Movimiento Ciudadano hubiera ido en esa elección, le hubiéramos quitado la mayoría simple al gobierno. Ahorita no pudieran modificar el presupuesto. Pero Movimiento Ciudadano ha votado con ustedes, ha formado parte ya en los hechos del bloque de contención. Hay un dato importante. Movimiento dice una cosa y hace otra cosa cuando les conviene. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer abiertamente? El objetivo de un partido político, por eso te decía el otro día, aunque no le guste a Dante Delgado, el objetivo de un partido político es ganar elecciones, es ganar el poder para servirle a la gente. Cuando compites de manera unilateral en una elección o cuando compites en una coalición. Hoy las coaliciones llegaron para quedarse y hay que decirle a Dante, no aquí, en América Latina y en el mundo. Por eso está Brasil, está Chile, está Argentina, está Alemania, está Francia. Y lo que le podemos decir es que llegaron para quedarse. Incluso Morena tiene una coalición, si no ve en coalición no gana. Entonces, ¿cuál es la intención? De no ir en el bloque opositor, generar una alternativa, la tercera vía. Eso no es de hace un año, Ciro. Eso es del siglo pasado. Entonces, hoy tenemos que construir hacia adelante y hay que decirlo como es. Si no construyen en el bloque opositor a Morena, porque toda la sociedad civil sabe que Morena es una tragedia y una desgracia para México, le están haciendo el servicio a Morena. Pero les voy a dar una buena noticia a los ciudadanos. Les voy a dar una buena noticia a los ciudadanos política que estamos trabajando para ellos. El 80% de la simpatía que tiene Movimiento Ciudadano, de su 4% y en efectividad en encuesta que vale a nivel nacional con voto en el 21, de ese 6%, eso que vale Movimiento Ciudadano, para ser precisos, el 83% es ciudadanas y ciudadanos que no quieren a Morena y al gobierno. Entonces, ese voto, ¿sabes qué va a pasar, Ciro? Cuando se empecinen a meter un candidato que le quiera hacer el servicio a Morena, ese voto se viene con nosotros. Y aquí lo vamos a recibir con mucho gusto y se va a polarizar muy bien la elección. Por cierto, 7 de cada 10 votos de Movimiento Ciudadano está en Jalisco. Sus diputados federales de mayoría están en Jalisco y yo celebro y reconozco la posición del gobernador Alfaro como un hombre de visión, de pensar en el país. No por nosotros, Ciro, no porque solo esté con nosotros, porque ha sido consistente en sus declaraciones. Pues muchas gracias, Alejandro Moreno. Atentos mañana, entonces. Mañana el PRI anuncia una decisión. Dan por sentado que Beatriz Paredes la acompañará. Nosotros damos por sentado que habrán hecho el trabajo político con Beatriz Paredes. No imagino a Beatriz Paredes saliendo con una lanza después de que hablen ustedes. Mira, yo lo que sí celebro y lo tengo que decir, Beatriz antes, hoy y siempre ha sido una mujer consistente, respetable, íntegra, que ha cuidado al partido y ha cuidado al país. Tenemos una extraordinaria relación y va a construir por México. Y esos comentarios que vi del EMC es la justificación para hacerle el trabajo al presidente.